Hola corazón, espero estés muy bien y estés con alegría en esta época ya que se acerca Navidad y por tal motivo hoy quiero leerte unos cuantos cuénticos para dormir. ¿Sí? ¿Te parece? Bien. Bueno, el primero se llama El Regalo de María. María era una niña que vivía con su padre en una cabaña alejada de la gran ciudad. Su padre era leñador y la niña solía ayudarlo mucho cuando no estaba en el colegio. Sin embargo, aunque sabía que debía ayudar a su padre, no le gustaba. Quería ser como una de las niñas ricas que iban a su colegio. Quería usar los mejores vestidos y cada vez que se acercaba a Navidad, pedía muchas cosas a Santa Claus. Sin embargo, María nunca había recibido un regalo de Navidad. Su padre le había explicado que los regalos no eran lo más importante, sino que se trataba de una época para disfrutar en familia y pasar tiempo juntos. Además, tampoco tenía dinero para comprar regalos. María lo entendía, pero en el fondo sufría mucho porque también le habría gustado fanfarronear con sus amigas sobre los regalos que había recibido por Navidad. Cuando llegó Nochebuena, María preparó la cena y ya estaba a punto de irse a la cama cuando oyó un ruido en la puerta de la casa. Salió disparada con una linterna, llena de ilusión pensando que sería Santa Claus, con un regalo para ella, pero lo que encontró fue una lata vieja. Cuando miró adentro, descubrió a un gatito que lloraba sin cesar. La niña se acercó, lo cogió en brazos y lo llevó junto al fuego para que se calentara. Cuando pasaron las vacaciones de Navidad y le tocó regresar al colegio, su alegría era tan grande que no cabía en sí de la emoción. Mientras sus compañeras hablaban de los regalos que les había traído Santa Claus, sintió pena por ellas. Se pasó todo el día pensando en lo que estaría haciendo Michon, como había llamado a su nuevo amigo, y comprendió finalmente a lo que se refería a su padre cuando le explicaba que la Navidad no se reducía a los regalos. Entonces estuvo claro que quería a Michon y a su padre y que vivir en el bosque era uno de los mejores y mayores regalos de su vida. Bonita. El segundo cuento se llama La Bolsa Milagrosa. En vísperas de Navidad, un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos. Así que al terminar la clase, les dijo, La Navidad es una época especial, un momento que invita a compartir. Por tanto, no les pondré deberes. Les propongo que lleven la alegría navideña a tantos niños como puedan. Ni corto ni perezoso, el grupo de niños decidió cumplir con la tarea que les había asignado su profesor. Los pequeños no sabían qué hacer para alegrar a los otros niños durante la Navidad, pero a uno de ellos se les ocurrió comprar algunos regalos para los niños de un hospital cercano. Pidieron dinero a sus padres, compraron algunos regalos, los envolvieron y colocaron dentro de una gran bolsa. En Nochebuena se disfrazaron de Santa Claus y entonando villancicos se dirigieron al hospital, donde estaban los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes cuando al llegar vieron una sala llena de pequeños. Los niños esperaban encontrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado cantidad suficiente para todos. Suficiente regalo para todos. Los estudiantes disfrazados de Santa Claus decidieron repartir los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que cada vez que buscaban dentro de la bolsa aparecía un nuevo regalo. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin juguete. Bien, la tercera se llama, bueno, el tercer cuento se llama El Hombre de Jengibre. Era Navidad y como cada año, la abuelita se puso a ser un hombre de jengibre. Formó la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. Pero cuando iba a meterlo en el horno, el hombre de jengibre saltó de la bandeja y escapó. La anciana corrió, pero el hombre de jengibre fue más rápido que ella. En su huida se cruzó con un pato que quería comerle, pero el hombre de jengibre se escabulló. Después se encontró con un cerdo y con un cordero, que también querían saborearlo. Huyó de todos ellos camino del río, donde estaba un zorro muy astuto que le dijo, Soy tu amigo, te ayudaré a cruzar el río. El hombre de jengibre se echó encima de la cola sedosa del zorro y éste salió nadando por el río. El zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara. No me alcanzarán, nunca me alcanzarán, exclamó el hombre de jengibre. Y en ese momento el animal echó atrás la cabeza, tiró el hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca. La anciana, que lo vio todo, regresó a su casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar. La historia es un poquito diferente de la del hombre de jengibre de Shrek. Y el último cuento se llama Una lección para Jaime. Jaime era un niño muy caprichoso. Desde hacía semanas no paraba de pedir regalos y juguetes porque sabía que se acercaba a la Navidad. Sus papás trataban de explicarle que en el saco de Santa Claus no cabía todo, porque también debía llevar juguetes para el resto de niños. Llegó Navidad y toda la familia se reunió para celebrar ese gran día, juntos. Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles porque se pasó toda la mañana abriendo regalos. Sus papás habían escrito a Papá Noel pidiéndole que le diera a Jaime lo que había pedido para darle una lección. Y así, mientras sus primos jugaban y reían, Jaime desenvolvía paquetes. Al principio era divertido, pero al rato la tristeza apareció. Tenía más juguetes que nunca, pero había sido la peor Navidad de su vida. De fondo podía oír a su familia reírse mientras contaba anécdotas, y él se lo estaba perdiendo todo. Jaime entendió que lo importante de la Navidad no son los juguetes, sino el poder disfrutar de la familia. Muy cierto. Espero te hayan gustado los cuentos y de verdad deseo de todo corazón que pase una muy feliz Navidad. Una linda noche. Muchos besitos. Dulce descanso. 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 Gracias.